Y finalmente, y tras años de prohibición, el gobierno castrista le dio el permiso de salida de la isla al disidente cubano Oscar Elías Bisset. A su llegada a España hizo declaraciones sobre su condena y también sobre los planes del denominado Proyecto Emilia para el Futuro de Cuba. Más de una década ha pasado desde que el doctor Oscar Elías Bisset fue arrojado a las prisiones castristas por denunciar muertes de bebés en Cuba. Este lunes, en un acto de la Fundación Derecho a Vivir celebrado en Madrid, Bisset rememoró cómo perdió su trabajo por defender la vida del no nacido y denunciar las atrocidades que se realizaban en los hospitales cubanos. Yo lo denuncié. Fui a la justicia con este trabajo investigativo y las grabaciones de todas estas mujeres y lo llevé al Ministerio de Justicia cubano, a la fiscalía, y bueno, estuve esperando que me avisaran en términos previstos por la ley y nunca me dieron respuesta. El doctor y opositor cubano no se ha arrepentido nunca de sus investigaciones médicas que pusieron al descubierto las atrocidades del sistema de salud cubano y de su lucha por el derecho de los seres humanos a la vida. Pueden matarme, pero no voy a retratarme. Entonces decidieron, bueno, ponerme tres años de prisión. Me condenaron por hechos delictivos. Dicen que las manifestaciones que hice eran en escándalo público e incitación a delinquir. Entonces, bajo esos conceptos, fui a prisión. Tuve tres años. La prisión muy dura, pero la resistí también. Estuve un mes después, el 22 de octubre, un mes en la calle. Y al mes estuve en prisión. Me pusieron en prisión de nuevo. Ante los presentes, explicó lo que significa el proyecto Emilia para el futuro de una Cuba democrática. Lo que proponemos es encontrar la democracia y la libertad del pueblo cubano a través de vías no violentas para que no haya costo, haya menor costo de vida en nuestra patria porque allá hay mucho odio estimulado por los mismos comunistas. Al doctor Oscar Elías Bisset le fue otorgada la medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos en época del presidente George W. Bush. También fue nominado al Premio Nobel de la Paz y al Premio Príncipe de Asturias.